Una nueva explosión en la tubería matriz del sector Bellavista al sur de Santiago se registró este domingo en la avenida Antonio Guzmán, provocando un socavón en un tramo de la vía e inundaciones que imposibilitan el libre tránsito. Residentes de la zona se quejaron de que esas explosiones resultan ser una constante, lo que a su vez podría causar pérdidas humanas, por lo que solicitaron la intervención urgente de las autoridades competentes. En el sector Bellavista son varias las explosiones registradas que han causado destrucción en viviendas y que residentes abandonen sus casas por el riesgo que representa. Las autoridades han informado que la tubería matriz agotó su vida útil y se avanzan los trabajos de sustitución. Gracias.